Y con más amor para todos los románticos de siempre Con tan solo pocos años ya quieres ser mujer Vives en mis pensamientos y te metes en mi piel Que sueñas con amar y que quieres aprender Pero el amor no es solo sexo, vida mía, entiéndeme Lo nuestro es una locura, es un momento apasionado Una aventura, y sabes que mi amor es imposible Decir que dejaré de amarte y ser feliz Lo nuestro es una locura, es un momento apasionado Una aventura, y sabes que mi amor es imposible Decir que dejaré de amarte y ser feliz Sé que te gusta mi forma de amarte y darte placer Donde sea cualquier hora, hasta desgarrar la piel Pero jugamos con fuego, eso lo sabemos bien Si nos descubren tus padres y se entera mi mujer Lo nuestro es una locura, es un momento apasionado Una aventura, y sabes que mi amor es imposible Decir que dejaré de amarte y ser feliz Lo nuestro es una locura, es un momento apasionado Una aventura, y sabes que mi amor es imposible Decir que dejaré de amarte y ser feliz Música 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 Música